¿Qué es el patrimonio público? Yo les quiero explicar un poco lo que entiendo por patrimonio público. Ustedes son estudiantes y próximos a recibirse de arte, de curaduría, y hay alumnos que nos van a estar viendo de otras carreras, de turismo, de diseño. Pero, por ejemplo, para un curador, un curador trabaja en muestras, en exposiciones, organizando las obras de arte en el espacio interior en general, nosotros nos planteamos en esta asignatura la ciudad, como si fuera nuestra sala de exposiciones, de manera tal que en la ciudad, en este caso la ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos transmitiendo, la ciudad de Buenos Aires tiene una serie de monumentos que, bueno, no los podemos mover como las obras de arte en una exposición, es arte inmueble, por lo general. Pero lo que sí podemos hacer es estudiarlos, ver cómo están distribuidos, para, si alguna vez nos toca gestionar el espacio público, ustedes como curadores pueden gestionar el espacio público de una ciudad, sepamos cuál es la importancia del monumento y su entorno, que un monumento movido de lugar no tiene el mismo impacto que en su espacio original, ¿no es cierto? Cuestión que los políticos en general ignoran, estamos manejados por monos con navajas, ¿no? En cuanto a patrimonio público. De manera tal que yo tengo grandes ilusiones que ustedes, graduados, una vez recibidos, pueden ocupar cargos públicos gestionando el espacio público, no limitándose al espacio interior de una exposición o de un museo. Por eso ahora estamos preparando acá en S.A.D. una maestría, donde voy a dar un seminario sobre el patrimonio público entendido, cómo obras de arte que un curador también tiene que organizar, jerarquizar, valorar. Está en trámite de aprobación, ¿no? Pero seguramente se va a aprobar. De manera tal que entendamos la ciudad, ustedes que estudian curaduría, como un espacio expositivo, que bien, no es arte mueble, como en cualquier exposición, es arte inmueble, por lo general. Pero que ustedes pueden tomar en cuenta para poder, en un futuro, gestionarlo, cuidarlo, protegerlo, jerarquizarlo, porque no es lo mismo un monumento en un espacio que en otro. Uno, ya cuando distribuye esculturas dentro de una sala, está jerarquizando, según en el lugar donde lo ubiquen, supongo. Ustedes son los curadores, no es mi profesión la curaduría. Simplemente dicto esta materia entendiendo que a un curador, que a un licenciado en arte, le puede servir conocer nuestro patrimonio para que en algún momento entender el espacio público también como un gran salón expositivo. Así lo entendieron algunos urbanistas, gestores del siglo XIX, y que han hecho, bueno, obras muy impactantes. Pensemos en el barón Haumann, cuando demolió gran cantidad de monumentos medievales de París y se ordenaron los monumentos para que las grandes avenidas desemboquen en algunos monumentos que sí se conservaron y ahí los jerarquizaron, de algún modo, y por eso hoy París es una de las ciudades más visitadas, porque es un gran salón de exposición a cielo abierto, un gran espacio, salón sería un lugar cerrado, un gran espacio abierto donde hay obras de arte expuestas, ¿no es cierto?, pero expuestas con una jerarquización, con una escala visual importante. Eso es lo que tenemos que entender también en los monumentos públicos que vamos a observar. Bueno, por eso dijimos que dividimos nuestro curso en tres módulos, vamos a hacer el módulo 1 relativo a los monumentos y en el próximo video vamos a empezar con analizar las partes de un monumento. Gracias. Gracias.